Bueno, hola a todo aquel que mire este video, sapos, curiosos, bueno, aquí, toda la gente que mire este video. Bueno, pues aquí estoy saludando a una niña muy preciosa, su nombre pequeño. Pues dirán, bueno, como así, ¿no? Pues nada, creo que se puede. Y por cierto, nena, mira a ver, no tengo ningún chupetón. Si a eso era lo que te referías con que tú ni te ibas a dar cuenta, ¿no? Te lo mando ahora para que tú lo veas. Y nada, pues espero que estés bien, que lo estés pasando bien con tus familias en Barcelona, ¿sabes? Y nada, ya espero verte pronto y recuerda que te quiero mucho, ¿sabes? Que siempre me puedo apreciar en voz y esas cosas. Ah, déjame ver. Ah, no, no tengo por aquí el teléfono, ya lo tengo a mano. Y más tarde, pues he de ver eso de lo que está ahí, sobre lo de extranjería y ese movimiento. Un beso, me rime. Te quiero mucho, ¿vale? Un beso, me rime. Gracias por ver el video